Juan de Ávila ¿De cuántas cuentas de Facebook estamos hablando que se filtraron? Más de 500 millones de cuentas de usuarios Eran 523, 520 y tantos Pero son millones O sea, imagínate la cantidad de información No hombre, no, no, no Unos hackers tuvieron acceso a esto en 2019 Y lo publicaron Básicamente regalaron esta base de datos Y ahora pues cualquiera puede tener acceso a ella Pues para no hacer esto más grande No voy a dar el nombre de la página donde lo publicaron Pero de todas maneras en cualquier momento En todos lados El hecho es que lo grave de esto Es que bueno, te dice Qué número de teléfono estaba asociado A qué cuenta de Facebook de quién Entonces entre otras cosas Pues te puedes dar cuenta Si alguien por ejemplo estaba haciendo marketing Para una empresa Y con ese mismo número registraron Otra fanpage para otra empresa Te puedes dar cuenta que una agencia de marketing A lo mejor estaba trabajando para dos empresas Generando un conflicto de intereses Digo, dentro de 500 millones de cuentas Algo te puedes encontrar ahí Para entretenerte un rato El tema es que Una vez más queda demostrado Que todo lo que está en internet Es vulnerable No importa si está en manos de Facebook No importa si está en manos de Google Inclusive no importa si está en manos de los bancos O justo hace dos semanas Acuérdate que estábamos platicando De la responsabilidad tan grande Que ahora tienen los bancos Porque tienen la obligación De guardar nuestra ubicación Durante las operaciones Hasta por cinco años Y de verdad O sea Así es Imagínate Tú crees que si se le filtró a Facebook No se le va a filtrar A cualquier entidad bancaria Esa es la verdad Sí Ese es el riesgo Efectivamente Y ¿Qué recomiendas Para los usuarios De redes sociales? Aquí sí Desgraciadamente No hay nada Que les pueda recomendar Porque Una vez que tienes Una cuenta de Facebook O una cuenta De cualquier red social Está sujeto A que La competencia O un grupo de hackers O alguien simplemente Por ociosidad Sea Este Lo suficientemente hábil Como para extraer Esa información Y filtrarla Le ha pasado a todo mundo Hace muchos años Alguien Encontró Una base de datos De American Express Y publicó El número de tarjeta Todos los datos De los cuentavientes Eso ya pasó Hace cuatro o cinco años Entonces Pues tener Mucho mucho cuidado Porque No hay algo O sea No está En responsabilidad Del usuario No es que a un usuario Le hackearon su compu Y a través de esa compu Obtuvieron la información No Aquí estamos hablando De que hackearon Directamente los servidores Donde Facebook Almacena Su información Y aunque estoy seguro Que tienen Muy buenos antivirus Y muy buenos ingenieros En sistemas Pues ahí quedó demostrado En 2019 Les bajaron 523 millones De cuentas Y apenas Nos estamos Enterando Juan Ah Por supuesto O sea De 2019 Ahorita Pues a lo mejor Ya les pasó Otras dos o tres veces Y nadie Nadie nos hemos enterado Sí Eso es Eso es cierto Lo cierto también Es que bueno Las redes sociales Hoy en día Pues son muy necesarias Para cualquier actividad Si no te quedas Aislado Como usuario Nuevos usuarios De redes sociales ¿Cuáles son las recomendaciones Básicas que nos puedes decir En un minuto? Proteger mucho su identidad No publicar En tiempo real Es decir Si tomaste una foto De que te fuiste A comer con tu familia A algún lado Tómala en ese momento Pero publicala Pues ya que no estés En el lugar O al día siguiente O sea No publicar En tiempo real Aquí lo que Lo que pone un poco En riesgo es La publicación En tiempo real Y esto sí Ya no depende De Facebook Esto sí Ya depende Del usuario Claro Es pensar Un poquito antes También De los contenidos ¿No? Que estás publicando También porque hay gente Que publica todo Es decir Te enteras De todo Hay personas que no tienen Un solo secreto De nada ¿No? Vida privada Y todo Sí Lo que pasa es que Llegando a cierto número De seguidores O de contactos La Vamos Tu misma audiencia Te va exigiendo Saber más Este Y ese es el momento En el que las personas Con muchos seguidores Se convierten en figuras públicas Y ahí sí Pues ya Pierden Pierden la La privacidad Esa es la verdad Los artistas Pues no pueden ir a ningún lado Porque Porque a donde sea Los reconocen Y los saludan O Los insultan O lo que sea Pero Pero pues sí Así es esto Esto es lo nuevo Que estamos viviendo Entonces Mi recomendación es esa No publiquen en tiempo Tan real Cuiden mucho su información Y Pues Es todo lo que les puedo decir Porque De verdad De verdad En esta ocasión Repito Fue responsabilidad Absolutamente De Facebook Y otra cosa No puedes hacer Nada Ni demandar Ni quejarte Ni nada Porque Como es un servicio gratuito Donde el producto Es tu información O sea No puedes hacer Ni decir nada Aquí lo Lo interesante Lo interesante va a ser ¿Qué va a pasar Con toda esta información? ¿A quién le puede servir? No hay que olvidar Que estamos Por lo menos en México Y México es uno de los países Que se ve afectado Con el filtro de esta información Estamos en México Estamos en México Y ahorita estamos en tiempos electorales Entonces Hoy Es más valiosa Una campaña Bien hecha Para un político Es más valiosa Una campaña En redes sociales Que De las de a pie O sea Eso es evidente El tema de la campaña Cambió absolutamente Sí Son muy necesarias Por supuesto Pero bueno Pues hay que tener cuidado Con lo que Publicas En redes sociales Ahí está Mi hablar Muchas gracias Juan Saludos Hasta Texas ¿En qué parte decías Que estás? ¿En el paso? Estoy en el paso Texas Y yo creo que me regreso Ya a la semana que entra Si Dios quiere Por ahí estaremos Ya en el estudio Bueno Si alguien tiene que trabajar ¿No? Así es Así que está esperando tu gente Alguien Alguien tiene que chambear No Les mando un saludo A todos ahí A Mayrani A Valeria Y a David A Mirna Me están echando la mano Súper bien Como siempre Tengo la confianza Que les puedo dejar Todo ahí a manos A manos abiertas Y ojos cerrados Y ellos hacen las cosas La verdad Mejor que yo Tienes un gran equipo Y ese es el gran mérito Muchas gracias Juan Saludos Por acá te vemos La próxima semana Víctor Muchísimas gracias A ti y al público Que nos hace favor De escucharnos Y nos vemos El próximo miércoles Ah claro Es el 66 77 9 6 7 7 7 19 Ahí estoy a sus órdenes En lo que yo les pueda ayudar Con mucho gusto Ah bien 66 7 7 9 6 7 7 19 Si tienes algún problema Con tu celular Con tu computadora Cualquier tema de tecnología Envíale un mensaje A Juan de Ávila Te va a sacar del apuro 667 7 7 7 7 7 7 7 19 Juan hasta la próxima semana Que te vaya bien Gracias y recuerden que la asesoría es totalmente gratis Para todos los que nos escuchan en Luz Noticias Díganle nada más Juan yo te escucho en Luz Noticias Tengo esta bronca con mi celular Y gratis Les va a resolver su problema Muchas gracias Juan Y antes de la pausa Luz Noticias